Música Compas, buenos días, somos Bado Arquitectura y Diseño, soy el arquitecto Cristian Vásquez Ya nos ganaron aquí nuestros maestros de obra, vamos muy avanzados aquí en esta obra Es bastante gente la que está trabajando aquí en esta obra El último video que grabamos, pues fue la parte de las armaduras y el colado de las traves En este caso, pues lo que toca grabar el día de hoy Es grabar todos estos detalles de los muros, estos vanos para las ventanas Por ahí ya se visualiza perfectamente la subdivisión de los espacios Cuál es la cocina, cuál es la sala, cuál es la recámara, los baños, el cubo de las escaleras Ya se visualiza bastante bien toda la distribución o el funcionamiento de lo que es esta obra Esta obra que nosotros hemos dado en denominar Proyecto Tierra Blanca Así se denomina el lugar donde está ubicada Entonces, pues bueno, acompáñanos, vamos a realizar esta supervisión, este registro de trabajos de obra Acompáñanos Bien compas, iniciamos Ya se puede observar bastante el avance de la construcción de estos muros Prácticamente todos los muros perimetrales de la obra El lateral, el posterior, el otro lateral Este muro que colinda con la calle ¿Qué es lo que están haciendo los maestros al día de hoy? Pues bueno, se terminó de realizar toda la cimentación De colar todas las traves de desplante Estas traves que van en la parte baja Para los que son estudiantes Hemos tenido chicos del servicio social ahí en nuestra oficina Y pues bueno, hay chicos que prácticamente no conocen el nombre de los elementos que comprende una estructura Toda la parte baja son las traves de desplante O traves de liga también Las traves de liga son las que únicamente se utilizan para enlazar elementos No para unir estructuralmente los marcos Ya se ve bastante, bastante, bastante bien este avance de obra Estos detalles Estamos realizando ahorita la construcción de muros Posteriormente vamos a regresar colando castillos Como este elemento que se mira aquí Vamos a ver la fachada Y me regreso haciendo el recorrido arquitectónico del proyecto Observen Es una fachada prácticamente introspectiva Estas ventanitas Estos pequeños vanos Estas las realizamos con la intención pues de tener la privacidad hacia el interior Esta es una calle privada que pues bueno, a petición de nuestro cliente Él decidió aislarse de esta calle privada Él decidió aislarse de esta calle privada pues para no molestar y para que a él no lo molesten En un principio el diseño contaba con un ventanal grande Que miraba hacia esta calle Que miraba hacia esta calle sin embargo Sin embargo pues para darle privacidad más introspección decidimos meterle estas troneras Estas pequeñas ventanitas Este seccionamiento que tenemos Sacamos lo que fue la sección áurea Le dimos el ancho de un bloc No recuerdo si es Más bien le dimos este ancho multiplicado por 1.618 Nos dio el ancho de lo que es el bloc Es la sección áurea Entonces dada la sección áurea Pues es por ello que se ve la armonía entre la subdivisión de cada una de las troneras Y cada una de las mochetas de los muros En este lado no tenemos nada Nada de ventana Y en este lado tenemos Estas pequeñas ventanas de 60 por 60 centímetros Que pues bueno Prácticamente desde la calle no son No son alcanzables Es una fachada Totalmente cerrada Totalmente introspectiva Decidimos separarnos también aquí 50 centímetros de lo que es el El muro perimetral del vecino Para obviamente también para tratar de Reunir los escurrimientos Y mandarlos a la cañada mediante la calle Ahora que estamos en tiempos de lluvia Perfecto Muy bien Vamos a explicar arquitectónicamente el proyecto primero Bien Prácticamente ya se eliminó el montículo aquí de bloques de concreto No nos dejaban ver prácticamente hacia el interior de lo que es la obra ¿Cómo funciona la obra? Pues bueno Esta es la fachada principal Aquí vamos a tener un ventanal De 4 metros de ancho por 2 metros de altura En el interior vamos a tener lo que es la sala Aquí falta otra parte de la estructura del proyecto De aquí para acá son 3 metros 3 metros Vamos a tener un espejo de agua o un estanque De aquí hacia acá que va a medir 5 metros 5 por 3 Entonces vamos a todavía construir otro muro En esta parte hacia acá Prácticamente va a ser un muro pantalla Que va a tapar la vista de este ventanal Y pues bueno Nos va a dotar de privacidad también Para el uso de este De este pequeño estanque chapoteadero Alberca Como ustedes le quieran llamar El terreno Viene hasta acá atrás Hasta donde tenemos ahí el poste de la acometida de luz Este es el acceso Vamos a tener un acceso un tanto privado Vamos a tener un patio Un patio aquí en este lado Por ahí les dejamos el render Para que ustedes puedan observar Parte de lo que es la fachada principal El render de la fachada lateral Para que vean el método de introspección Y pues bueno Vamos a llegar aquí Vamos a acceder a lo que es el pequeño patio Vamos a acceder de esta manera Este armex Es el elemento de confinamiento Para el marco de concreto de la puerta Vamos a tener una puerta Una puerta de 1.20 metros de ancho Se va a abrir Aquí vamos a tener otro muro Otro muro que pues bueno No nos va a dejar ver Hacia el interior del espacio Es decir si yo recibo a alguien Pues esto va a ser un pequeño recibidor Donde únicamente pues recibo a la persona En esta parte Y no pasa al A lo que es el espacio de la sala Aquí donde está el maestro Donde está encajonando este Este castillo de armex Es el elemento de confinamiento de la puerta Para acceder a lo que es ya la sala Vamos a brincar del otro lado Vamos a ir recorriendo Es como si cruzara la puerta En este espacio ya Vamos a tener lo que es la sala de estar En este lado pues ya Pues ya se visualiza Lo que es un ventanal De aquí Hacia arriba vamos a tener 4 metros Entonces va a medir 4 por 4 de altura Está seccionado a una medida exacta Sin embargo todavía sube otro metro A 5 Lo que es este Pues este espacio A una altura y media Si ustedes observan Venimos repitiendo Estas características en nuestras obras Estos espacios comprimidos Es una compresión a 2 metros de altura Se comprime también En el sentido vertical Recorremos Hacemos el pase a la sala Y aquí tenemos una ampliación del espacio Una expansión A 5 metros de altura Entonces esto es lo que vuelve agradable El espacio Estos 5 metros de altura Vamos a tener por ahí Unas entradas de luz Luz y sombra Juegos de luces y sombra Aquí bastante sombra Aquí bastante luz Entonces es lo que intentamos hacer En nuestros diseños Estos juegos de De claroscuros Ha llovido bastante Entonces pues bueno De todos modos Venimos documentando aquí el trabajo Aquí ya se encajonó Los elementos de confinamiento Vamos a tener aquí Un dintel de concreto A 2 metros de altura Este dintel se repite aquí en la puerta 2 metros de altura Pasamos a la sala 5 metros Volvemos a pasar al comedor Se disminuye otra vez A 2 metros de altura Y así sucesivamente Vamos comprimiendo Expandiendo el espacio Dependiendo La importancia De estos Recuerden que El arquitecto Adolf Loss En Europa Él propuso La teoría De la planta espacial Donde pues bueno O el round plan Él decía Que las medidas Y las alturas De los espacios Pues dependían De Dependía eso Eso dependía mucho De su uso Perdón Entonces No podía tener Una altura mayor Una recámara Que es únicamente Para descansar Que un espacio De la sala de estar Donde es un espacio De convivencia Y es lo que estamos retomando La recámara Pues tiene su altura normal 3 metros de 2.70 metros de altura Por 4 por 4 Y pues bueno Un espacio bastante tranquilo El espacio del estar Pues es bastante alto Bastante amplio En el sentido Horizontal Tenemos el ventanal Y logramos ver Esta gran jardinera Este patio jardín Que tenemos al interior Este árbol ya existía A la hora de nosotros Venir a medir Para el proyecto Entonces decidimos Dejarlo Por ahí Se nos quiso secar Pero ya con estas lluvias Ya empezó a reverdecer Y pues bueno Nos da mucho gusto Porque forma parte De lo que es La vista interior De esta jardinera Perfecto Voy a pasar ahora aquí Se comprime nuevamente A 2 metros de altura Giramos Pásale maestro Y aquí tenemos El espacio del comedor Si ustedes se dan cuenta Estas troneritas Son las que se Se miran Desde el lado De la calle Estas ventanas Estas ventanas Las vamos a meter Con un cristal Satinado De algún color Entonces para que De una u otra manera No se mire nada Hacia el exterior Ni del exterior Hacia el interior Comedor Aquí nos divide El muro De divisorio Del recibidor En esta parte Tenemos el acceso Entre estos dos castillos Para la cocina Accedemos a la cocina Aquí tenemos la barra De la tarja Una ventana amplia Para iluminar Y ventilar Lo que es la cocina Del otro lado Tenemos la barra De preparado La estufa El refrigerador Perdón Campana pegada Al muro Y pues bueno Aquí en medio Podemos poner Una mesita Para poder desayunar O para poder preparar En ese lado Ahí donde está El maestro Descargando El block Tenemos El vestíbulo Escalera El vestíbulo Escalera Aquí vamos a tener Una puerta Que abate De esta manera Vamos a acceder De este lado Ahora si Creamos este pasillo Giramos Accedemos En aquella parte A la recámara Aquí subimos En una escalera De una De una sola rampa Observen Aquí quedó El registro Del pozo existente Aquí abajo Quedó un pozo Se tuvo que Se le tuvo que dar Mantenimiento Se completó El nivel Al hecho bajo De lo que son Las traves De desplante Y ahí quedó Entonces aquí vamos a tener Un espacio Perdón Para darle Mantenimiento Al pozo Y pues también Para poder poner Una bombita Que suba el agua En este lado Tenemos un medio baño Abrimos la puerta De esta manera Accedemos Vamos a tener El lavabo La taza De este lado Para que nos haga El efecto de venda Este muro Y pues no se vea Nada Al acceder Al bañito Estamos realizando La construcción De estos muros Estos muros De bloc De concreto Giramos Aquí vamos a tener Una puerta Para salir Del vestíbulo Escalera Al patio Y del patio Y del patio Pues tenemos Vínculo Con los familiares De nuestro cliente Perfecto Giramos Este es el otro acceso Aquí tenemos Una recámara El muro cabecero Observen Muro cabecero Le vamos a poder A poner Sus dos luminarias En el muro Una luminaria Al centro Todo este espacio Para la cama Ahora si La recámara Este muro cabecero Para la televisión Tenemos ese otro acceso Este acceso Lo tenemos Para Para un vestidor Todo este muro En cofra O encajón A lo que es Un 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 closet Aquí se va a poder Vestir nuestro cliente Y Pues bueno El último espacio Es este que se observa De este lado Es un baño completo Es por ello Que tenemos La ventanita De ventilación Y la otra Ventanita de ventilación Para Para el baño Son las únicas Ventanas Que dan hacia la calle Si nos damos cuenta Pues toda Todas las ventanas Miran hacia el interior Este ventanal grande El otro ventanal Mira hacia el espejo De agua Y pues bueno Es un proyecto Bastante introspectivo Coméntanos Que tal te parece Este proyecto Cerrado Se cierra A la calle Pero se abre Al interior Aquí tenemos El inicio De la rampa De la escalera Aquí va a subir Abajo de la escalera Vamos a Tener un pequeño Espacio De De guardado Recorremos Cocina Podemos salir Al patio Y del patio Vincularnos A lo que es La sala Con este Árbol Que es el protagonista De De esta obra Observen También tenemos Estos Estos árboles Se llaman Sabinos Son bastante Son bastante Grandes Estos árboles Tendrán Bastantes años Entonces En la parte De la terraza Vamos a poder Tocar las copas De estos árboles Es un proyecto Bastante Interesante Bastante 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 Interesante En lo que es La fachada Lateral También aquí Con En colindancia Con Con las construcciones Aquí de los Familiales De nuestro Cliente Pues también Es cerrado Aquel lado También es Cerrado Si Tenemos Únicamente Esta Abertura Que nos Permite Vincular El patio Interior Con el exterior Aquí Prácticamente Para No desvincular Al hijo Con los Padres Un Vínculo Familiar En el diseño Original Proponíamos Este muro De aquí Hacia el Cerramiento De lo que es El perímetro De colindancia Con la calle Principal Que lo pusieran De piedra Sin embargo Pues este Puede ser De bloco No pasa Nada Coméntanos Que tal Te parece Esta obra Proyecto De introspección Perfecto Ahora vamos A grabar Una segunda Parte Explicando Como ya Es costumbre En nuestros Videos Pues Los procesos Constructivos Que Vamos hasta Ahora Gracias Lesión Hope